La contaminación es de nunca acabar en el río de Xilcayo. El desagüe que desfoga en el sector Chontamuyo genera olores nancioabundos, afectando a toda la población de dicha zona. Un mercado en construcción que se encuentra al margen derecha del río Xilcayo también genera aguas servidas, provocando contaminación al discurrir sus aguas al río. Hugo Trigoso Sánchez, técnico de campo de la División de Ambiente y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, habló sobre el problema y dijo que la Municipalidad Provincial de San Martín debería accionar para solucionar el problema álgido en la ciudad, toda vez que el desagüe de las aguas servidas de Tarapoto y Banda de Xilcayo desfoga en este río. Nosotros siempre en las inspecciones que se realizan, hemos encontrado hace poco, tres días atrás, un tubo que existe en la parte derecha, en la margen derecha de la quebrada. Y bueno, se presume que es una tubería antigua que se venía utilizando para los residuos servidas, las aguas residuales de Mapa, ¿no? Se presume, no estamos afirmando, se presume porque aún todavía se viene utilizando esta tubería. Es una tubería más o menos de 12 pulgadas, de aproximadamente, y bueno, se viene invirtiendo, ¿no? Y son aguas negras que salen, no sé si de repente hay personas que todavía aún le están utilizando esto porque, como les repito, se presume que es una tubería antigua que el Mapa estaría o estuvo utilizando, ¿no? Ahora, con respecto a este hallazgo que ustedes han hecho de este punto de desagüe, el grado de contaminación se incrementa en esta zona, ¿no? Teniendo en cuenta que existe un mercado mayorista en este lugar que se está construyendo. Sí, como les repito, incluso este tubo está casi a unos cuantos metros, no muy distantes del desagüe, se podría decir, del punto de advertimiento general de Mapa que viene realizando, ¿no? Y al frente, como les repito, está el mercado que se va a construir, o se está construyendo ya, para un mercado mayorista, ¿no? Y bueno, como usted dijo, que aún más se incrementa el grado de contaminación. Bueno, no sé qué pasará más adelante, ya las autoridades tomarán cartas en el asunto sobre este tema, ¿no? ¿Han dado a conocer ustedes, como distrito, a la provincial, esta problemática? Bueno, nos tratamos de comunicar con el jefe o el encargado de la división de fiscalización de allá de la municipalidad, pero no nos contestan, no nos responden, para informarles del punto de advertimiento de estas aguas, ¿no? Bueno, esperemos que en el transcurso de estos días nos llamen a nosotros para poderles orientar o indicar en qué parte se viene realizando este advertimiento, ¿no? Bien, ahora, nosotros hemos hecho la alerta hace algunos días con respecto a la construcción de este mercado. Sin embargo, hasta el momento, ¿les han hecho llegar alguna documentación a ustedes? ¿Les han preguntado en cuanto a la construcción de este mercado? ¿Qué problemas podría acarrear de salud la edificación o la venta de productos de primera necesidad en esta zona? No, hasta el momento no hemos tenido ninguna información o un aviso o un documento avisándonos o informándonos. Bueno, ya en el transcurso de estos días nos estarán informando, no sé. Porque, como les repito, es otra ya fuera de nuestro ámbito, o rango de nuestro trabajo, porque eso ya pertenece a la provincial, ¿no? A la municipalidad provincial de Tarapoto. Y bueno, ellos ya tomarán cartas en el asunto para ver o se subsana esto, porque los olores son fuertes de acá, del desagüe que sale, ¿no? Bueno, sin embargo, ¿ustedes ya han puesto en alerta, ya han puesto en sobreaviso a las autoridades con respecto a esta irregularidad? Sí, ya nosotros hicimos el informe, y bueno, ya incluso hace un mes atrás, más o menos aproximadamente, nos hemos reunido con todas las autoridades competentes para ver y tratar de dar solución a este vertimiento que se viene realizando aquí en este punto del sector de Chontamuyo. ¿A qué acuerdos han llegado? Bueno, no se llegó a ningún acuerdo porque hubo entrampamiento por la parte de la empresa prestadora de este servicio, ¿no? Porque la junta de usuarios del canal de riego que se utiliza acá abajo, ellos estaban predispuestos a apoyar, ¿no? Con tuberías para mover el punto de vertimiento para no afectar de repente el canal que se utiliza para los riegos del cultivo de arroz, ¿no? Pero lamentablemente se entrampó, desconocemos los motivos, ¿no? ¿Y no han aceptado el apoyo de Amapá? No, nada.